¿Cuál es tu nombre? Priscila Priscila, ¿sabes cuál es el primer número primo? El 1 ¿Sí o no? Sí Pues no No, pues no ¿Sabes cuál es el primer número primo? 3 El 3, ¿por qué el 3? Porque nada más se puede dividir entre 1 y el 3 El 3 se puede dividir entre 3 también, ¿no? Por eso sí ¿Cuál es el primer número primo? El primer número primo Creo que es el 2 ¿Crees? Aquí hay que estar seguro, ¿eh? Ajá, entre el 1 y su mismo número Ah... Pues esa no es la respuesta, la verdad ¿Qué? Esa no es la respuesta, la verdad ¿Cuál es? 2 Sí, es cierto ¿No? Sí, a ver, ¿pero por qué? Sí, porque el 2 se puede dividir nada más entre 2 y el 1 El primer número primo ¿Quieres intentarlo de nuevo? Ok El primer número primo... Este... Pues... El 2 No te escuches muy segura, ¿eh? Bueno, 2 ¿2? ¿Estás seguro? Sí Pues es 2 Ah... Sí ¿Tú fácil, no? Sí, sí ¿Y cuál sería el siguiente del 2? 3 No... No estoy segura Ok Pues sí es el 2 ¿No es el 3? ¿5? Si sumas esto... Ajá Porque dijiste 2, ¿no? Sí Si sumas lo mismo, ¿cuánto te da? 4 Y sigue siendo un número primo que se puede dividir, ¿no? Sí Y el 5 no se puede dividir como... Ah, pues tendrías que cortar mi dedo para dividirlo, ¿sabes? No es un número primo ¿Tú sabes cuál es el primer número primo? No sé si es... Es 2 El 2 Porque el 1... Nada más se divida por 1 Y hay que dividirlo por 1 y por... No sé El primer número primo ¿Tú sabes cuál es el primer número primo? El 3 ¿Segura? Sí El 3 Sí ¿No lo cuestionas un poquito más? No ¿No? ¿Tú sabes cuál es el primer número primo? Número primo Sí Este... ¿Cero? ¿1? ¿El cero? El 1 El primer número primo es el 2 ¿Por qué? El 2 es el primer número primo ¿Es 2, 3, 5? ¿Pero el primerito, el primerito? Ah, es 2 2 ¿Es 1 o el 2? No, sí le tiraste, es el 2 Muy bien, le dudaste ¿Ok? No, muy bien, muchas gracias Yo sé que hay una otra pregunta que va a salir, ¿no? No, ya son todas ¿No más eso? ¿Matemáticas? El primer número primo El 1 La verdad es que no sé ¿No? No Es el 2 Esa era la pregunta pasada Ah, bueno, no me las... Ok Bueno, ya sabes cuál era ¿No más eso? ¿Matemáticas? La saqué mal Qué pena O sea Soy ingeniera y eso ya quedó como un tremendo fracaso No, pero sí sabías, sí sabías Nada más tenías que escarbarle un poquito Iba a decir 1 o 3 No estaba en salud O sea, te lo ibas a brincar Sí, me lo ibas a brincar La verdad Pero salió Salió mal, pero salió Porque la verdad siempre salía a la luz No, yo cierro No, no, no La verdad es que no La verdad es que no No maté No 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 Gracias.